Mi nombre es Gustavo Sánchez, soy el director de Ciencias Básicas, estamos en la semana de inducción. En esta semana los estudiantes nuevos que ingresan a la universidad les damos la inducción acerca de cómo vienen los estudiantes a la institución desde sus colegios y aquí obviamente les vamos a dar una base, que consiste en hacerles un resumen de lo que reciba Chillerato para que ellos asuman como tal la matemática y se fundamente en todas las demás áreas de la Ciencia Básica. Gracias.